Sábado noche, 19, 80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absienta Y me pongo pibón Pues ya esta noche pasa el monte tú y yo Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco, yo toda esta gente Dime, dime, dime dónde estás Tu boquita de fresa 17 minutos sobre las 12 del mediodía Y vamos a comenzar ya en Red de Buñol Con esta nueva edición de Pregunta Leal Concejal Donde cada 15 días un concejal del Ayuntamiento de Buñol Se acerca a nuestros micrófonos Para responder a las preguntas de nuestros oyentes Hoy es el turno de por Buñol Y tenemos con nosotros a Sergio Galarza Primer Teniente de Alcalde, Servicios Municipales Feria y Fiestas y Tomatina Y también Concejal de Medios de Comunicación En el Ayuntamiento Antes de darle paso recordamos a nuestra audiencia Que puede llamar llamando al 96 250 45 08 Y previo identificación desde el respeto Y siendo más o menos breves Pues podéis acercarle cualquier cuestión a Sergio Que para eso está aquí Así que como siempre os invitamos a participar Y nada, vamos a darle paso ya a Sergio Hola Sergio, buenas tardes Hola, muy buenas señor ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la mañana? Pues nada A tope Pero lo normal Esto tiene que ser lo normal Cuando estás trabajando cara al público Y en el funcionario público O sea, sí Concejales 24 horas, 7 días a la semana Bueno, cuéntanos pues novedades de esta semana Sobre servicios municipales si quieres Nada, pues a ver Servicios municipales Hay mucho donde podemos Donde podemos atacar Lo que más inminente nos viene Es el día de todos santos El día 1 de noviembre El día 1 de noviembre Es el día que Vamos, el pueblo entero Nos volcamos a ver a nuestros Nuestros antepasados Vamos al cementerio Y ya lo tenemos adecuado Lo tenemos todo preparado Habrá línea de autobús Lunes, martes, miércoles Creo que es miércoles el día 1 Nada, línea de autobús Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde El recorrido habitual Lo que pasa es que se acercarán Al cementerio Para que la gente Pues podamos Podamos visitar A nuestros seres queridos Y dentro de De lo que Vamos haciendo el día a día Pues hay mucha faena Porque hay mucho Donde arreglar Y muchas cosas que hacer Pero bueno Esto es la continua Vamos a ir intentando Cerrar el año Y a ver si en el que viene Tenemos una previsión Y podemos realizar obras Que es lo que nos gustaría Empezar con obras nuevas Y hacer adecuaciones En sitios donde Donde vemos Que hay problemas Sí, también se ha llevado a cabo Bueno, pues una jornada De limpieza en el Río Juanes Por si quieres contarnos algo Sí, sí Vino por una asociación Estuvo Fue el sábado pasado Horacio El que estuvo allí Estuvo Acompañando A este grupo Estuvieron limpiando Ya antes se realizó Una de turismo Que fueron en el Río de Muñol En la Jarra Hicieron el parque fluvial Y eso Y estas jornadas Yo las veo muy bien Porque al final Limpias un poco Lo que es el cauce del río Y vas limpiando Lo que son las zonas Pero también Que tengamos que hacer Jornadas para limpieza Es un poco doloroso O sea La gente Tenemos que ser Con consciente De que si te llevas Un bote De una bebida Si te lo llevas lleno Que te cuesta llevártelo vacío O si te llevas Una bolsa de papas llena Que te cuesta llevártelo vacío O sea Pero claro Al final vamos a donde Pagamos todos Por unos pocos Y ya está Se hizo una limpieza Desde el Río Juanes Hasta la Cuadraturche Se recogió bastante Como hemos Marcado en las redes sociales Se recogió bastante basura Y la verdad Que da gozo Ver a la gente Pues eso Aunque fueran 16 20 personas Las que se involucraron Pues da gusto ver Que la gente Tiene ganas De hacer cosas por Ya no por Muñol Sino por el medio ambiente Y por el mundo al final Si también Durante la tarde de ayer Pues tuvo lugar Ese taller De los presupuestos participativos No sé si sabes tú algo O nos puedes contar algo Si A ver Nosotros intentamos Acudir a todo Ayer tenía también Pleno en Mancomunidad Entonces Fui Estuve con Lucía Un rato Y ya está Lo de los Los presupuestos participativos Yo creo que La gente O no le llega La información Que le tiene que llegar O no sabe lo que es Porque Ayer Que era Una jornada Para sacar los presupuestos Y para ver la gente Que opinaba Y todo No sé si acudieron Dos personas Entonces claro En una población Como Muñoz De 9500 9800 habitantes Que acudan dos personas A proponer O a ver Que hicimos otra Anteriormente Que acudieron seis O sea que tampoco es que fue La primera que acudieron seis Ayer acudieron dos No sé Al final son 50.000 euros Que se pueden invertir En lo que la población quiera Está claro De que De que nosotros Estamos aquí Para hacer lo que el pueblo quiera Sensatamente Pero Darles la oportunidad De que el pueblo Aporte sus ideas Que las vote Y que aparecían dos personas No sé Un poco triste La verdad que un poco triste Que se anima un poquito Sí Para mí es un poco triste Porque al final Lleva un montaje De preparar La sala de mercado La polivalente Lleva un tiempo De llevar a gente allí Prepararlo todo Las personas que gestionan Y luego llegas Y te encuentras dos personas Las haces Porque las tienes que hacer Porque para eso Esas dos personas Se han dignado a acudir Pero claro A ver Yo no quiero que haya Un lleno total De que la gente acuda A todo Pero Pero no sé si es porque No lo comunicamos Con tiempo Si no está bien explicado Ya te digo que Ayer me quedé Un poco despagado Me quedé un poco despagado Porque vi que Que faltaba Pues eso La gente La gente que es la que Movemos el mundo Porque la gente mueve el mundo Sí porque al final Si es un proceso participativo Claro Si no participa nadie Pues no se queda Claro Al final Al final esto va A redes sociales Y tampoco en redes sociales Todo el mundo tiene El acceso a redes sociales Porque hay personas Que no tienen acceso A redes sociales Y allí es donde Se les escucha Y donde se les podría Haber ayudado O haber dado Para realizar ellos Lo que quisieran Porque al final Tú propones Hacer una propuesta Que entre dentro Del baremo De los 50.000 euros Que el ayuntamiento Aporta A ese programa Y si entra dentro De eso Pues se saca la propuesta La gente lo vota Y si sale Pues se tiene que realizar Si no me equivoco Y no me salen más Las cuentas La semana que viene Tenemos que empezar Con la obra Del campo de fútbol Con los vestuarios Es una propuesta De este año Del 2022 Que se va a hacer tarde Pero bueno Se va a hacer Lo hemos puesto en marcha Ya Y ya se va a hacer Entonces claro La gente tiene que ver Que sí Que en realidad Lo que ellos proponen Lo que gana En este caso Ganan los vestuarios En el 2022 Se van a hacer Se van a hacer Se van a realizar Y se van a dejar Los vestuarios Pues con esos 50.000 euros Lo mejor posible De todas formas Animamos a la gente A participar Porque todavía Pueden presentar Sus propuestas Hasta el 30 de octubre Y de plazo Así que nada Que participe la gente Y después Pues se hará El proyecto elegido Sí, correcto Hasta el 30 de octubre La gente puede presentar Luego ya se abrirá El plazo De votación Y la que salga Pues con responsabilidad La haremos Y ya está Sin problemas Efectivamente Y bueno ¿Qué actuaciones Está llevando a cabo La brigada Estos días? Porque ya he visto Algo por ahí Que no paran La brigada La tengo La tengo a pico y pala A pico y pala Acabamos de incorporar Ahora A cinco personas Tres personales De un programa Y dos personales De otro programa Entonces estamos Intentando Dar un empujo Empujar Para poder Para poder Tener el pueblo En condiciones Yo lo he dicho Repetidamente No estoy a gusto Ni me gusta La limpieza viaria Ni me gusta La recogida de basura No estoy de acuerdo Con lo que hay Ni lo veo Estamos en los pliegos Para sacar el nuevo Contrato de basura Y de limpieza viaria Que lo controlaremos Nosotros En estos cuatro años Lo controlaremos Nosotros No me gusta No me gusta Mi pueblo No lo veo limpio Pero no tenemos herramientas Ahora mismo Para poder Exigir O poder apretar A las empresas A que realicen Lo que tienen que hacer Porque Se les ha acabado El contrato El contrato De recogida de basura Es una prórroga De otra prórroga De otra prórroga Y el de limpieza viaria Pese a que hay informes De que no están haciendo Lo correcto Nadie les ha dicho Nunca nada Y se les acaba Ya también O sea Este mes Creo que finales de octubre Principio de noviembre Se les ha acabado El contrato Nosotros La intención Es sacarlo A principios de año Antes de que acabe este año Sacarlo ya Para que el año que viene Empecemos el año Con la limpieza viaria Que nosotros Creemos que es la oportuna Para Uñol Que nos podremos equivocar Porque obviamente Nos podremos equivocar Nos estamos asesorando De la gente que sabe Y vamos a intentar Cambiar eso Con la brigada La brigada El problema que tenemos Con ella Es que hay muchas actuaciones De urgencia De urgencia me refiero A que Tenemos una programación Semanal Nos sentamos El encargado de brigada Conmigo Vemos Eh Registros de entrada Problemas que tenga El municipio Eh Mejoras que se puedan hacer En el municipio Tenemos mucha zona verde Mucha zona verde Eh Tenemos un jardinero Entonces claro El jardinero va Día tras día Pues va podando Pero no todas se pueden podar En una época del año Eh Hay épocas del año En las cuales los árboles Necesitan podar Otras no Otras sí Entonces Se va a intentar hacer Un estudio De De a ver Hasta donde podemos llegar nosotros Y a ver Que podemos subcontratar Porque claro Si queremos tener en pueblo Como debemos de tener El pueblo de Uñol Nosotros solo La brigada Como ella sola Es que un día tras otro Es una avería Tras otra avería Tras un problema Otro problema Venimos de un problemón Grande Porque ha sido un problemón Grande En la En el colegio Cervantes En En infantil Que teníamos un emboss Allí Histórico Por lo que me han dicho Ellos Esto Ahí histórico Tuvimos que Abrir arquetas Abrir zanjas Y al final Conseguimos Conseguimos Desembozar El problema El problema histórico Ya lo tenemos cerrado Ahora tenemos que adecuar Otra vez El parque Porque El patio Estaba con piedra Y ahora Se ensució con lodos Entonces esos lodos Los tenemos que quitar Y tenemos que dejar El parque En condiciones Para que los niños Y las niñas Del colegio Cervantes Puedan disfrutar Del parque Por eso te digo De que no tenemos Ahora mismo Un control Estante oneo De lo que ocurre Sino Son todos problemas Todos los días Hay un problema O dos Incluso tres Tenemos que hacer Actuaciones Y extra un día A otro Y a ver Hasta que podamos Coger nosotros Las riendas Y decir Vale Ya tenemos Todos los problemas Solucionados Vamos ahora A hacer una planificación De lo que queremos Mejorar en el pueblo Pero ya os digo Que esto es tiempo Y para eso hemos venido Para mejorar Y para cambiar las cosas Bueno, poquito a poquito Supongo que ese objetivo Se irá consiguiendo Poco a poco Sí, no estaríamos aquí Ya te digo yo Que si no hubiera Que veo luz al final No estaría aquí No me atrevería No me atrevería Bueno, mucho ánimo con eso Gracias También recordar a la audiencia 28 minutos sobre las 12 Y que estamos esperando Pues vuestras llamadas 962504508 Que está aquí Sergio Garza Bueno, pues a la espera De que le preguntéis cualquier cosa O cualquier cuestión Eso es cuestión igual Que como hablábamos al principio De los presupuestos participativos O sea Yo me dispongo a venir aquí Y soy abierto Porque por la calle La gente que me para Y habla conmigo Lo ve Pues necesitamos que la gente Pues ya que venimos Y estamos aquí Para que nos pregunten Alguna duda El que no tenga El que no tenga la cercanía De poderme llamar Que la tiene Porque mi teléfono es público Y lo puede coger Quien quiera O venir al ayuntamiento Pues ya que estamos aquí En la radio Los miércoles Pues que la gente Nos pregunte Si tiene algún problema Y que yo estoy aquí dispuesto Quiero coger muchos bocados Al final No voy a coger ninguno Y me va a poner malo O sea Tengo que pensar Y analizarlo todo Perdona Sergio Pero estaba recogiendo Una llamada Que parece que ha hecho Efecto el llamamiento Vamos a por ella Mi casualidad Hola buenas Hola ¿Qué tal? Hola Dinos tu nombre Soy Abel Hola Sergio ¿Qué tal? Hola Muy buenas Abel Desde el barrio San Rafael Muy buenas Nada A comentar Pues Que El barrio Parece un campo de mina Y luego hay alguna Algunas de las calles Por ejemplo La que yo vivo Primero de mayo Que todavía está sin asfaltar Y que se llena de charcos Y está por reparar Y bueno Esas dos cuestiones El tema de Que ha estado muy bien Lo de Lo de la señalización De los sentidos de tráfico Pero ahora quedan Algunas calles Y hago un detallito Porque Mira Ahora estoy entrando En la calle Y está toda parcheada Hay algunas que se hicieron Pero Está un poco dejado El barrio Y nada Simplemente era eso Y que gracias Sergio Muchas gracias a ti Abel Pues nada Te cuento un poco Le cuento a la ciudadanía Y así todo el mundo Lo tenemos claro El barrio Tiene una cosa peculiar Y es que Las calles No son de dominio público Eso no lo comimos En campaña electoral Fue una cosa Que yo desconocía totalmente Y creo que parte Del gobierno También lo desconocía Del gobierno actual Y es que El barrio Rafael Pertenece a CEMEX Lo que son las calles Pertenece a CEMEX Entonces No nos dejan Hacer actuaciones O no podemos No es la palabra correcta No es esa No podemos pedir subvenciones Para que nos ayuden A lo que por ejemplo Abel nos está solicitando Que lo tengo claro Porque es necesario Y más la calle Que ha nombrado él Casualmente hicimos Un ajuero Enorme 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 Que tuvimos que hacer Una avería Y se puso Pues lo que ha dicho Un parche Lo suyo es Afaltarlo todo Tenemos una reunión pendiente La semana que viene Con CEMEX Y vamos a tratar Entre otros temas El tema del barrio Rafael Para poder Tener nosotros El poder De las calles Que ya actuamos Porque podamos Cambiamos luces Avería Hacemos lo que hacemos Pero para poder pedir subvenciones Para poder asfaltar Yo Abel Me sabe fatal Pero en cuanto podamos Y tengamos disponibilidad De poder asfaltar Me gustaría asfaltar No esa calle El pueblo entero Porque hay zonas como Rispon Cuesta Arroya Que necesita también Un asfaltado Pero bueno Gracias por decírmelo Y lo de la limpieza viaria Ya te digo Lo de las minas Eso ya es un palo A los dueños Que no los perros Porque los perros No tienen la culpa Y es que Me encantaría Que hubieran Siete personas Limpiando En la parte de arriba Del pueblo Siete en el castillo Y siete en el pueblo Que tendríamos el pueblo En condiciones Pero con el contrato Que tenemos ahora mismo Tenemos dos en la parte De arriba Dos en la parte De abajo Y en el castillo Va una vez O dos a la semana Y chimpun se acabó Me parece escaso Poco y muy pobre Entonces nada Muchas gracias Y en cuanto podamos Pues nos pondremos en ello Tenemos Sergio otra llamada En espera Vamos a por ella Gracias Hola buenas Hola buenas Soy Pilar Dinos, dinos Perdona que te Que me cojo Quiero decirle que Bajo Se llama Desde San Rafael Sí En aquella Miguel Hernández Llevo a mi marido La carta Por los arroles Y la me dio Y dio la casualidad Que estaba él En la puerta Del ayuntamiento Hay tres árboles Que están Levantando O no Levantando No Están levantando Toda la cera Sí Y me entran a mí Las raíces Yo no digo Que corten los árboles Porque no me gusta Pero que corten Las raíces Que me están entrando En la casa Ya tuve que levantar Porque me levantó El árbol De la puerta Como el recibidor Y hacerlo nuevo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Que estuve hablando Con tu marido Sí Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo perfectamente Sí, pues eso Es lo que te quería decir Están las ceras Que no puedes salir Para ir Para ir Tienes que arrimar A la pared Sí, sí Hablé Hablé con los técnicos Porque el tema era Que yo no sabía Claro, yo desconozco Qué podemos hacer Con los árboles Porque claro Es un árbol Que está causando Un problema A un vecino Sí Y claro Es que está causando Un problema Porque yo se lo expliqué Así a los técnicos Y si el vecino Le están dando la raíz El vecino Tiene un problema Claro Como tú bien dices Arrancar un árbol No es lo más normal Del mundo Yo no quiero No, no, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Si hablaste Se quedaba con mi marido Y con quien tú sabes Sí De lo que dirían Sí, sí, sí Yo ya le dije Que yo hablaría con él En cuanto tuviera una solución Que no dañáramos al árbol Y fuera la buena Para que la casa No se nos entrara No se nos entrara raíces Lo tengo claro Y lo tengo Con los técnicos Que me tienen que dar La solución ellos A ver Qué podemos hacer la brigada Para poder solucionar Los problemas Porque es un problema Cuando te entra Una raíz en una casa Es un problema Y un problema Es un problema Y gordo Es un problema Y gordo Lo sé, lo sé Lo sé Me acuerdo Perfectamente ¿Qué quería decir? Muy bien Muchas gracias A ti Venga, hasta luego Pilar Vale Parece que estamos on fire Sí, no Así da gusto A ver Vino Vino su marido Y estuvimos Me lo enseñó Viene ya de muchos años atrás Pero bueno El problema lo tiene O sea Hay que dar una solución Claro Ahí me pilla ya Entre el tema De medio ambiente El problema de No sé si se puede Claro Como bien dice ella No vamos a quitar el árbol Aparte un árbol Es sombra Y es vida Porque da oxígeno Entonces claro La solución Me la tiene que dar El técnico Pero me la tiene que dar Para nosotros Poder entrar y actuar Dentro de su casa No podemos actuar Pero sí que es la obligación De actuar en la acera Que para eso la está levantando Entonces Las llamadas así Son las que necesito Para que me recuerden Que tengo que ir A pinchar al técnico Para que me diga La solución Que tengo que darle ¿Algo más a comentar Sobre el tema De obras y servicios? Que hay mucho Hay mucho Alguna cosa que destaque O cualquier cosa Pero bueno Que no pasa nada Que poco a poco Que sí que pido a la gente Que tenga Que nada Que las cosas Se me pueden No olvidar Si no Las puedo ir almacenando Es decir Es urgente Pero no tengo la solución ahora Pero en cuanto tenga solución Me pongo Tener en cuenta La gente tiene que tener en cuenta Que ahora He pasado de tener Tres problemas Que era mi familia A tener 9.800 problemas Porque cada uno Tenemos un problema Pero que voy a intentar Pues poco a poco Ir subsanando los problemas Con los medios Que tengamos ahora mismo Si tuviéramos presupuesto nuevo Pues igual Te diría Pues mira Podemos contratar O podemos hacer algo más Ahora con el presupuesto Casi casi Acabando el año Y pegando las últimas pincelas Pues hago donde puedo Pero casos como Estos dos que nos han llamado Pues me sabe mal Me sabe mal Porque están sufriendo Ella porque se le está metiendo Las raíces dentro del recibidor Que encima es conocido Y Abel Porque entra a su calle Y como bien dices Está lleno de minas Y no hay nada más que charcos Cuando llueve Y el firme está Pues inestable Si te parece Hace unos días Nos hacíamos eco de la noticia De que la consellera de Sanidad Pues se va a hacer Cargo de la gestión Del departamento de salud De Manises Por si quieres comentar Alguna cosilla Creo que es una gran noticia Creo que De la semana No sé si será De las noticias Que mejor han caído En la comarca Que mejor Que una sanidad pública En el último pleno Claro Al final Yo pensaba Pero estamos discutiendo De verdad Por la salud De los seres humanos O sea No Sanidad pública Sí Por favor Y buena Entonces Lo que Lo que espero Y deseo Es que el cambio Sea como Han publicado Que se haga Tranquilamente Que no haya ningún problema Que pase todo a ser público Y por supuesto Tengo aquí el cartel En la sala Lo pasé Es el 27 de octubre En la sala del mercado A las 7 de la tarde Exacto Exacto Por la sanidad pública Aunque Aunque ya hayan sacado El comunicado Y ya esté Más o menos claro De que La cosa va para adelante Y que va a volver Todo a ser De la sanidad pública La plataforma Que he convocado Estuve hablando con ellos Y me dijeron Que seguían para adelante Con la reunión Así es que nada Apoyarlos Y sin problemas Sí No hay que confiarse Con estas cosas Ya tienen experiencia Nunca Nunca Siempre tienes que estar alerta Pero bueno Es una gran noticia La verdad Es una gran noticia También hace poquito Nos hacíamos eco también De que Alejandro Almenabar Pues va a firmar Su próxima película En Muñol Entre otras localizaciones Sí Eso fue Ha sido Más que Que agraciado Fue una encerrona Fue una encerrona Y os voy a contar Por qué El día 18 de octubre Recibo un correo electrónico De una persona Esa persona Me 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 dice De que De que quieren venir a grabar No sé Bueno Me hace una explicación Y claro Yo cuando veo Alejandro Almenabar Digo Hostia Esto no es No es cualquier cosa Cojo el teléfono Que ya va el teléfono Y la llamo Y me dice Mira Te paso Tu teléfono A la persona encargada El director No Almenabar Sino el director de producción Y dice Que se ponga en contacto contigo Y ya Os apañáis entre los dos Perfecto Perfecto Al día siguiente Al día siguiente Bomba Sale la noticia En todos los medios De comunicación Y yo me quedé A cuadros Digo Pero si solo lo sé yo ¿Cómo puede ser Que haya salido? Pues bueno Resulta que venía De diputación Y de consellería Que ya lo sabían Y en vez de coger Y primero a los ayuntamientos Y luego Sácalo al público Al revés Primero al público Y luego a los ayuntamientos Ayer 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 por la mañana Recibí la llamada De De Daniel Que es el director de producción Estuvimos hablando Me ha explicado ya todo Me he pidido disculpas Porque no se hacen así las cosas Primero Primero es el ayuntamiento Que se le informa Y luego ya a la población Pero bueno Lo he hecho Hecho está Y no pasa nada Es así Alejandra Menábar Lleva idea De grabar Entre el mes de abril Y junio En Muñol En la zona de Castillo Lleva un montaje De unas dos semanas Luego lo que tarda En la grabación Si es un día O dos días No Exactamente No me han sabido decir Y pues nada Pues lo que conlleva Que venga aquí Un director Como Alejandra Menábar Y venga todo su stand A montar La película Que quieren rodar Parte en Muñol Según me estuvo diciendo El director De El Dani este El 95% Se va a rodar En la comunidad valenciana Entonces pues es agradecer Que ya que tengamos Un castillo tan bonito Como Como que tenemos Nosotros en Muñol Que Alejandra Menábar Ya decidió Venir aquí Y montar Su Su película En las entrañas Del pueblo de Muñol Si esto Quieras que no hace Efecto llamada Sobre la gente Y después acudiera Pues más gente A ver el pueblo Porque lo ven en la película Y quieren verlo A ese efecto de llamada Sino que se lo digan A Cuenca Que hay un anime Que se Está localizado en Cuenca Y van los japoneses A esa Cuenca Ya me estuve Es así Es así Pero bueno Que todo conlleva O sea Yo lo que le dije Yo también lo que quiero Es que si Si van a ver aquí 30 personas de montaje Durante dos semanas Y otra de montaje Tres semanas Hoteles Restauración Bares Todo lo que conlleva El comercio local Si van a ver aquí 20-30 personas Las que vengan Más aparte Cuando vengan Los actores Que supongo yo Que necesitarán extras Que harán casting Para coger a extras Y espero que los cojan De Muñol Obviamente Espero que Que si a alguien Oye Le apetece Y le gusta Que lo coja De Muñol Pero bueno Ya te digo Es un impacto Como tú dices también Oye La película tal Se ha grabado En Muñol Y la gente va a Muñol Al castillo de Muñol A ver Que es lo que se ha grabado Y lo quieren ver Lo quieren ver Obviamente Si también hace efecto llamada No solo en la gente Sino también En cuanto a otras productoras Para venir aquí a grabar O sea Se retroalimentan a dos cosas También También Ya llevamos En la tomatina A los dos días Creo que era de Disney Vinieron a grabar Nada Vinieron a grabar Algo corto Lo hicieron en una calle Y grabaron Y se fueron O sea que Muñol tiene su encanto Yo siempre lo digo Vivimos en Si esto fuera un huevo Vivimos en la yema Vivimos A dos pasos del monte Y a 25 minutos De la primera playa Tenemos Todo lo que quieran En Muñol hay Todo No hay un servicio Que no tengamos en Muñol Y luego La La amabilidad La amabilidad Que tiene el pueblo de Muñol La ciudadanía Es encantadora O sea Yo Vamos Soy de Muñol Nací en Muñol Espero morir en Muñol Y disfruto de la gente Disfruto de la gente Como en todos los lados Hay gente buena y gente mala Pero Normalmente El 90% De los Muñoleros y Muñoleras Son de simpatía Y de buen hacer Y dar ropa a la gente Que venía de fuera Bueno Si quieres comentanos ahora Bueno Si es que hay algo De la Concejalía de Feria y Fiestas ¿Hay algo por ahí Algún acto Sí En estas fechas Ahora tenemos Tenemos Halloween Exacto Mira Me viene bien Porque Abel y Pilar Los dos son del barrio Rafael Y nada La idea es La noche de Halloween Vamos a hacer Un taller de pintacaras Allí en En el barrio En la plaza del barrio La idea es que sea De 6 a 8 El pintacaras Y a partir de las 8 de la tarde Entonces es cuando El ayuntamiento quiere ayudar Al barrio Para comprar caramelos Y eso Y el que Pues Lo que se lleva haciendo Durante estos años Lo del truco trato Que van por las casas del barrio Que es la zona así más Que pueden volver más Esa fiesta Porque al final Esa fiesta Es americana Es americana Y se hace en América Lo que pasa que aquí Pues nos copiamos Intentamos hacerlo bien Pero bueno A mí me gustaría que fuera mejor Bueno Vamos a ir poco a poco Vamos a ver como sale este año Y Y luego seguidamente Vienen las navidades En las navidades Estamos trabajando Para que hayan sorpresas Queremos hacer Cosas buenas Lo que pasa que Claro Estamos ahí cerrando A ver si nos da tiempo Para traer Todo lo que queremos traer Porque queremos montar Algo bonito Para la gente del pueblo Desde el 22 de diciembre Hasta el 7 de enero Disfruten de De unas navidades Pues eso En su pueblo Y de casa A ver si será todo bien Seguro que sí Ojalá 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 sea todo bien Y bueno De la concejalía De medios de comunicación Algo de comentar Pues nada Tenemos pendiente Nuestro consejo A ver si Si lo movemos Que creo que Ya viene Yo es que Claro El problema que tengo Y soy abierto Y lo digo Es que Como estáis vosotros aquí Y no me No me No os tocáis a la puerta Mucho Que no molestáis No realmente no No molestáis Realmente O sea Si necesitáis algo Llamáis Pero no Soy sincero No me da la vida A mí ni a Virginia En estar pendiente De todo O sea Si hay algún problema Vamos y lo solucionamos Si hay alguna idea Venimos y la hablamos Pero no me da tiempo Para decir Vamos a probar Vamos a Hay una cosa Que sí que Que creo que debemos De explotar más Y eso ya es culpa nuestra Es la megafonía Igual la megafonía Deberíamos de De explotarla Mucho más De lo que está También solo tenemos dos Porque tenemos una en diputación Y otra aquí en la radio Deberíamos de Como antiguamente Que se ponía por todo el pueblo Y informar a la ciudadanía Por megafonía también Eso también Supongo que ahora Cuando nuestra compañera Pilar Este por aquí también Que ya seamos dos personas Por la mañana Igual sí que podemos meterle Un poquito más de mano Claro El problema es ese El problema también es que Como bien acaba de decir Pilar La tenemos de baja Desde julio Desde julio Creo que está de baja O sea Que la cosa Claro Tuvo un percance La pobre chica Y se tiene que recuperar Pero ya te digo No solo que hayan dos El problema es que También tenemos que Llegar a todos los rincones De Muñol Está claro que con la radio Llegamos Pero Hay gente que la radio No la escucha Y la megafonía Si se la pones Encima de su finca Igual Tampoco Se acuerdan de nosotros Cada vez que saquemos Algo de De noticias Pero bueno Es una forma de llegar También a las personas Mayores Hay muchos que no ponen La radio Pero si que escuchan La megafonía O intentan Asistir a todos los actos Que hay El viernes En el parque Manuel Carrasco A las 7 de la tarde Carrascosa Perdona Hay un Hay un teatro Hay un teatro Y el sábado por la mañana En el Molino Galán Tenemos actuación infantil También para Para niños y niñas Entonces Esa información Que igual no le llega A la gente Por el Muñol Actúa O por redes sociales Si que igual Informándolo De megafonía Pues debería de llegar Sí Aunque también Hay que decir Que nuestra audiencia Que mucha gente Es mayor Por Whatsapp Nos escriben Así que Eso es bueno Así que tienen Cierto acceso A nuevas tecnologías También Eso es bueno Eso es bueno El Whatsapp También es una herramienta De trabajo Muy buena Sí, sí Bueno pues nada Sergio No sé si tienes Algo más que comentar Que se te haya quedado En el tintero Igual me tiraría Hablando todo el día Y si me trajera Las listas que tengo En el ayuntamiento Igual me tiraría Hablando todo el día Pero no Agradeceros siempre La invitación Intento venir Lo antes posible Hoy me he despistado Diez minutos Pero bueno Que la gente Pues eso Ya siempre que vengo Digo lo mismo Que tengan paciencia Pero vamos trabajando Si algo lo ven mal Pues que no lo digan Y lo más rápido posible Lo intentaremos hacer Y siempre lo digo Agradecer a vosotros La invitación Y que viva Buñol Es así De nada Sergio Estás en tu casa Muchas gracias por venir Y a ti Hasta pronto Hasta luego Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cuera que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta Tú y yo La noche entera Toda la noche entera Te da Toda la noche entera